Esas cosas no se olvidan, no se te van del cerebro, para mí permanece. Es como que si fue ayer. Como que si fue ayer. Y cuénteme exactamente cómo fue. Y yo siempre me iba a pescar, salía de mi trabajo, trabajaba en Yatube, y con otro compañero nos íbamos ahí, tengo un rancho ahí, con la kiné, con la de Cali y nos íbamos, nos quedábamos ahí. Y bueno, ese día fuimos, como todos los viernes, y estábamos como a las 4 de la tarde, llegaron los chicos míos, que no iban a ir, en ese tiempo cruzaron en la balsa, y llevaban bebidas. Entonces, le digo a mi compañero que nos vayamos a la costa del Colastiné, porque de noche los chicos se ponen a tomar, se refalan y se ahogan. Trasladamos una carpa con colchones a la costa. Y pescamos un rato, como a las 12 yo me acuesto a dormir, entre menos 5 me despierta el hijo mío, más grande, y me dice que algo había caído al agua. A lo que yo le digo, no sé, me dijo, no, 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 no se escucha nada. No, ahora no, me dice, pero recién ahora, me dice. Escucharon el estruendo de la caída. Claro, exacto. ¿Estaban cerca del puente? No, estábamos a 100 metros del puente. Ah, sí. Porque estábamos sobre la costa del Arroyo. Bueno, pero relativamente cerca, digamos, se podía haber escuchado el impacto. Sí, sí. Aparte, en ese tiempo no había tanto tránsito. La ruta no era lo que soy, digamos, la ruta 168. Era angosta, digamos, una sola mano. Sí, exacto. Una sola mano. Y no había una sola luz. Claro. Era, no había luna. Y nosotros estábamos de la ruta a 30 metros. Hay un chalecito ahí que era de vialidad. Y estaban viviendo, ahí teníamos un rancho. Estaba viendo un amigo mío y no había apretado un rancho. ¿Era un colectivo de TASER que iba desde Paraná a Santa Fe? No. O al revés. Venía de Santa Fe a Paraná y choca de frente con un vehículo que en sentido contrario. Claro, un 505. Que después se comprobó que se había cruzado el carril. Exactamente. Rompió la baranda y cayó el colectivo. Claro. Y entonces, usted le dijo que escuchó el estruendo el chico. Claro, me levanté y, bueno, no escuchábamos nada. Habrán pasado un par de segundos, tres segundos, cuatro segundos y nada. Y en un momento dado, se escuchan los gritos de la chica. Pero no sabíamos dónde era. Incluso ya habíamos estado en varios accidentes en ese puente, socorriendo gente, nosotros con mi compañero. Claro, inconscientemente nosotros fuimos derecho al puente. Corrimos al puente a ver qué pasaba. Sí. Y habremos corrido 50 metros. Y el grito de la chica lo sentimos a la izquierda. Empezó a gritar. ¿Ustedes corrían por la orilla? No, corríamos por la calle. Por la calle. Llejos de la orilla. Y mirando el río, porque lo que escuchaban venía del río. No. Nosotros escuchamos el grito, pero ¿qué pasaba? No sabíamos de dónde venía. Claro, en la oscuridad de la noche. Claro, inconscientemente había habido tantos accidentes. Que pensaban que hubiera sido en la ruta. Claro, corrimos hacia la ruta. A los 50 metros más o menos, escuchamos así del lado del colastiné, que era en el agua el grito. Y nos volvimos, mientras veníamos corriendo, le digo a mi compañero que él saque el amarre de la lanchita que teníamos y yo iba a poner en marcha el motor para buscarlo. Y bueno, creo yo que fuimos rapidísimo. Comenzamos a buscarlo, no lo encontrábamos. ¿Y con qué se alumbraban ustedes? Yo tenía una linterna de cuatro elementos, pero era enorme, era. Alumbrabamos lejísimo en la costa, siempre se tienen buenas linterna. ¿Y vieron el colectivo? No. No, los chicos, el colectivo cayó al agua. Sí. Los chicos flotaron. ¿El colectivo se hundió? El colectivo se hundió completamente. Es hondo una parte honda, completamente. Y automáticamente, en tan de en el desapareció. Sí, eso es. La parte de verano venían con la ventanilla abierta, creo. Claro. Y no lo encontrábamos, no lo podíamos encontrar con la linterna, lo buscamos. ¿Y seguían escuchando gritos? No. La chica parece que cuando escuchó el motor de la lancha que lo buscaba, no gritó más. Entonces le digo, yo voy a apagar el motor, le digo, fíjate y escuchá. Entonces apagó el motor de la lancha y volvió a gritar la chica, se dio cuenta del sentido ese que tenemos de supervivencia. Volvió a gritar, gritó y fuerte. Y entonces la alumbró y estaban a 10 metros. Menos mal. Y bueno, ahí arrimamos la canoa, ahí donde estaban ellos. Tenían un bolsito chiquitito así, así alto. Y estaban ya con las manitos así en el borde de él. Sosteniéndose apenas. Sí, el sentido de supervivencia ni se movía, ni pestañaba. ¿El bolsito le servía de flotador? Sí, pero nadie explica, nadie me explicó hasta hoy, cómo ese bolso flotó más de 100 metros, sosteniendo dos personas a flote, si tenía ropa. Y usted tira su remera o mi camisa y de aquí a 10 metros se vende en el agua. Y el bolso nos cedió. Los ayudó, milagrosamente. La mano de Dios. La mano de Dios porque la otra mano de Dios fue cuando llegaron mis chicos a pescar. Que ahí decidimos con mi compañero trasladar con carpa y todo a la costa. Si ustedes no se hubieran movido del lugar, nunca hubieran escuchado nada. No, porque a las 12 nos acostábamos. Claro. Y ese día estuvimos toda la noche con los chicos y el motor de la lancha puesto. Y ustedes los suben, los ayudan a estas personas. Sí, primero a mi compañero le va a subir la chica, Galarraga, y después lo subo a este chico. Cuando nosotros rimamos la canoa, yo le dije a mi compañero, manotearle la mano a la chica y yo le voy a manotear al chico. Bueno, subimos la chica. Yo no lo solté al pibe. Le digo, el chico estaba consciente. Lo tranquilicé. Yo era tu guarda vida en ese tiempo, lo tranquilicé y le digo, ayúdame a subir. Porque ya íbamos a ser cuatro en la canoa y no era muy grande. Y bueno, me ayudó, me ayudó mi compañero. Lo siento así en los pies míos y se quedó tranquilo y respiró. Entonces le digo, está bien, sí, ¿cómo te llamás? No recuerdo en este momento cómo me dijo. Cuando me dijo el nombre, la chica que estaba delante, atrás de mi compañero que estaba remando, se quería tirar al agua porque pegó el grito, vos no sos mi marido. Ella pensó que era el marido. Y se nos quería tirar al agua, no la podíamos tener. Y lo único que atinó, mi compañero era grande, se agarró de la canoa y la puso ahí abajo. Qué desesperación. Sí, hasta me imagino, hasta que llegamos a la costa. Y a todo esto, ¿cuándo llegó el auxilio, la policía? Mientras nosotros íbamos a buscarla en el puente, ya había gente, había una persona preguntándonos qué pasó. Le digo, un accidente y hay una persona del agua, ahí eran dos. Y ahí llamó la policía, llamaron la ambulancia, todo. ¿Cuánto tardaron la ambulancia y la policía? No sé cuánto habrá sido, pero nosotros estábamos bien conscientes de que lo trasladamos a la costa. Había gente pescando y estaban bien. Esas personas fueron las únicas dos que sobrevivieron. Sí, eran tres. Fueron las únicas dos. Las que ustedes recataron. Sí, después seguimos buscando y mucha gente se sumó de ahí, del colastiné. Y no, no se encontró nada. No encontraron nada. Esa imagen es muy tremenda. Esta es una foto, pero el rescate fue transmitido. Yo no creo que fue transmitido en vivo. Alguien de acá, el canal, que sea más grande que yo se debe acordar. Yo creo que fue transmitido en vivo, ¿no? Yo me lo acuerdo el relato de Daniel Furlan contando en el lugar. Si no fue en tiempo real, fue muy parecido. Pero fue un hecho que mantuvo en vilo a la opinión pública durante horas y horas. Porque la gente, al haber personas de Paraná también en el colectivo, quería saber qué había pasado. Porque no había la inmediatez de la noticia de hoy, que todo se sabe por las redes. Era mucho más precario todo. Entonces se necesitaba saber, ¿no? Sí, a las siete y media, ocho, ya empezaron a caer los periodistas. Claro. Querían saber cómo era. Ahí está la... Ah, porque lo que están viendo ustedes es que es cuando se va a rescatar el colectivo o llevan una máquina, ¿cómo se llama esas de...? La grúa. La grúa. Y la grúa se cae al río también. Fue otro momento tremendo, ¿no? El colectivo, sí. Y yo digo que Dios nos puso. ¿Y sí? Dios nos puso ahí. Porque si no hubieran ido mis chicos, yo no tenía la lancha en el agua, no teníamos nada. Si hubieran ahogado. Y usted tenía experiencia además en rescate, porque si no es otra cosa... Sí, yo era guardavidas y en ese tiempo sabía cómo manejar a la persona que está en... Claro, porque le pasa a cualquiera, me pasa a mí, no sé qué hacer. Sí, sabía. Sabía, gracias a Dios. Además mantuvo un temple en la desesperación y en la oscuridad de la noche y en esa situación que es difícil. Sí, 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 sí. Yo, digamos, no me puse nervioso porque ya tenía experiencia y mi compañero tampoco. Mi compañero no me tenía confianza. ¿Y usted volvió a ver esas personas después con el tiempo? Sí, la que no volví a ver, que no pude verla porque no quiere, es la chica. La hija de don Galarraga que tiene una radio. Y al otro pibe, sí, nos comunicó el canal Infinito, que vino a hacer un video donde ellos hacían los 10 rescates más increíbles. Todos los años hacían un combo de los rescates más increíbles del año. Y como lo de... para mí fue increíble porque si no van mis chicos, yo no estoy en la costa. No estoy. No estoy. Sí, eso fue muy impactante. ¿Y él se acuerda de lo mismo que usted? ¿Pudo hablar con él? Sí, 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 sí. Lo vivió igual, claro. Sí, 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 sí. Pero lo que vi es que estaba bien porque cuando yo lo subí a la canoa tenía un agujero acá en la frente. Como un balazo. Como una lastimadura. Y esta muñeca estaba acá atrás. Pero él estaba bien, estaba consciente. ¿Lo marcó para toda la vida usted eso? Sí. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, es algo que uno lo va a llevar hasta que muera. No, por más que yo quiera olvidarlo, no puedo. Lo que me gustaría en este momento es ir a ver a esta chica. Porque ella nunca más quiso saber nada de nada. Ni siquiera el padre le permite hablar. Entonces me comentaron que tiene dos nenas. Yo quería ir a hablar, saludarla. Debe sido doloroso y traumático también para ella, me imagino. Y el estrés postraumático también. Sí, mucho tiempo. Yo lo conocí al padre y tenía mucho contacto con el padre. Y el padre me decía, no, no te va a recibir Francisco. Ni a mí me permite hablar. Es como que ella... ¿Lo borró? Lo borró. ¿Es muy religioso a usted? Le veo la cruz aquí. Sí. ¿A partir de eso o antes ya lo era? No, siempre. Siempre. Siempre, gracias. Siempre fui religioso. No, quería... Por ahí hay algunas cosas que no se dijeron en otro programa. Como que yo siempre dije que fue la mano de Dios que nos cruzó. Y muy probablemente, si no, no hay cosas que no tienen explicación. Francisco, muchísimas gracias.